Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Soko Hashemaz, Dios me los bendiga en este día, espero se encuentren muy bien. En este día yo les traigo un delicioso postre mis amigos que viene siendo un sabroso cheesecake de calabaza. Y para eso vamos a estar utilizando los queso crema. También voy a estar usando una lata de puré de calabaza. Toda la lata Y también le voy a poner media taza de azúcar Una cucharadita de especias de calabaza Una cucharadita de canela Un cuarto de taza de sour cream O crema ácida Le voy a estar echando vainilla Y antes de ponerle los huevos mis amigos yo los voy a licuar para probarlo de azúcar Yo le voy a poner un cuarto de taza de azúcar más Una cucharadita más de especias de calabaza Y ahora sí que ya nos quedó de azúcar mis amigos y de sabor vamos a agregarle los dos huevos Y ahora que ya tenemos nuestra bandeja con mantequilla Vamos a agregar la masa Amigos y para este pumpkin churro cheese que vamos a estar utilizando crescent rolls Ya nomás lo abrimos Buscamos donde está la orilla que es aquí Y lo extendemos por nuestro molde Como Soko les dijo ya tiene la mantequilla puesta Muchas personas le ponen azúcar abajo a mi no me gusta Así que usted ya si usted gusta le puede añadir azúcar abajo Así que ya tenemos nuestra masa Le vamos a añadir nuestra mezcla Este postre le va a encantar a sus invitados Van a quedar fascinados que van a querer un poquito más Y si usted quiere vender lo puede vender ya sea para estas fiestas de Thanksgiving Lo puede vender para Navidad y sacar un dinerito extra Vamos a acomodarlo y vamos a poner nuestra otra hoja de crescent dough arriba Tengo dos cucharadas de azúcar y una de canela Que le voy a estar echando por arriba Lo voy a estar espolvoreando Va a estar delicioso mis amigos los invito a que lo hagan Mis amigos aquí van a estar apareciendo en mis redes sociales Para que usted vaya a seguirme Para que me de un comentario me comparta Y prende esa campanita para que cada vez que yo haga un video Le llegue a la comodidad de su hogar Yo lo voy a estar llevando al horno mis amigos A 350 grados por 35 minutos Y ya que este volvemos con usted Amigos y miren aquí ya estamos metiendo al horno El pumpkin churro cheesecake Vamos a poner a 350 grados por 35 minutos Mis amigos y ya lo saque del horno Mire que rico huele tan delicioso Que ahora le vamos a hacer la prueba Mire ya esta Ya salio limpiecito mi picadiente mis amigos Este ha sido el video del dia de hoy Dios me los bendiga Nos vemos en un proximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!